Muy buenos días, espero que estén teniendo una mañana espectacular. Yo le invito a que me acompañe para conocer las condiciones del tiempo y por supuesto también de los siguientes cinco días de la semana. En estos momentos, precisamente en el centro de la ciudad, tenemos una temperatura que marca los 29 grados centígrados. Las condiciones del cielo, escasa nubosidad, muy parecido al día de ayer. Presión atmosférica, 1,005 milibares, la humedad relativa 85% y el viento corre a 3 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que nos espera para el día de hoy? Para que usted este martes pueda realizar todos sus planes, una mínima que llegará a los 22 grados centígrados máxima, que reportará los 36 y por la noche los 30 grados son los que van a predominar y como le estaba comentando, escasa nubosidad. Para los siguientes cinco días de la semana, el día de mañana, miércoles, vuelven otra vez a nuestra ciudad. Bueno, los descensos en la temperatura y las condiciones del cielo, mínimas que marcan los 22, máximas que reportarán los 32 grados centígrados. Para el día jueves, mismas condiciones del cielo, de hecho, todos estos cinco días serán las mismas condiciones del cielo debido al frente frío que estará afectando a Nuevo León. Mínimas de 22 para el día viernes, máximas de 29. Para el día sábado, mínimas de 23 y máximas que reportarán los 32 grados centígrados. Para el día domingo, habrá un ligero ascenso a la temperatura, mínimas que marcan los 24 grados centígrados y máximas que oscilan entre los 33 y 34 grados centígrados. Ahora vámonos con la imagen de satélite más adelante para explicarles acerca de este frente frío que estará afectando algunos puntos de la República Mexicana. Esto fue todo por mi parte, pero quédate aquí en Gente Regia como tú.